Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 63 de la telenovela María Mercedes que será transmitida por el canal de telenovelas. Meche le reclama a Jorge Luis por haberle mentido que según estaba enamorado de ella y asegura devolverle todo en cuanto lleguen a México. Rosario se interpone y le hace saber que no debería darle nada porque eso se lo dio el muerto. El único culpable es su cuñado que nada más anda de resbaloso con la otra tipa. Jorge Luis le pide que no hable cosas que no son pero Rosario lo encara y le manifiesta que a ella no la podrá engañar. Por otro lado doña Filo está leyendo las cartas junto con Chona y le dice que a la pobre Meche otra vez le vienen pleitos y pobreza porque alguien muy cercano a ella que la protegía muere. La señora se pregunta si acaso María Mercedes volverá a la vecindad. Del mismo modo Meche sigue discutiendo con Jorge Luis y le comenta que empezará su vida de antes. Él le suplica que solo le deje la casa pero esta le asegura devolverle toda la herencia y dejándole en claro que va a criar a su hijo sola y cuando crezca le dirá que su papá murió. Por otro lado Magnolia sigue llevando sus joyas para empeñarla pero el hombre le dice que tal vez no valga mucho. Jorge Luis le avisa a su madre que se va a regresar a México que va a divorciarse definitivamente de María Mercedes. Su madre le pregunta qué ha pasado y este le informa que ya no quiere más consejo y le cuelga. Luego el recepcionista le entrega una carta a Jorge Luis y este al leerla es de mística advirtiéndole de verse en la playa a las 12. Mientras tanto en México Digna le pregunta a su madre qué habrá pasado entre su hermano y su cuñada. Malvina expresa que no está bien en que se divorcie. Digna opina que lo mejor es que dejen paz a María Mercedes y ellos se queden con la casa pero Malvina no da su brazo a torcer hasta recuperar todo. Mística y Jorge Luis se reúnen y esta le saca en cara que ayer tuvo una actitud de un hombre celoso. Jorge Luis de machista le comenta que en cuanto llegue a México se va a divorciar ante la ley de María Mercedes. Mística no cree a sus palabras asegurando que en cuanto lleguen a México se va a arrepentir pero Jorge Luis le jura que ya está decidido porque no puede seguir engañándose a sí mismo y trata de infeliz a Meche. En la casa de empeño el hombre le comenta a Magnolia que solo podrá darle 5 millones de pesos por las joyas además de hacerle saber que las prendas debe recuperarla en ciento tiempo o de no las perderá. Por otro lado Mística felicita a Jorge Luis por darse por vencido de andar con la billetera pero este le dice que aunque se separe tendrán a su hijo que los une. Mística le pregunta si está seguro de que sea suyo este le responde que ya ha empezado a dudar. Rosario busca a su jefe y le avisa que tendrá que regresar a México porque su hermana se siente mal. Él le dice que no quiere explicaciones porque está ocupado en otras cosas mirando a las viejas. Entre eso aparece la rubia y este se va con ella. Rosario expresa que la Mística y Don Sebastián son tal para cual. Jorge Luis le avisa a Meche que su avión sale pronto. Ella le comunica que ya están listas las maletas. Él le vuelve a recalcar que en cuanto lleguen le dirá a su madre que le entregará todo pero se quedará con la parte del dinero para pintar la vecindad y la operación que le prometió a la vecina. Jorge Luis le recuerda que no quiere el dinero sino que lo deja en paz. Meche le ruega perdón a su esposo prometiéndole que no se volverá a portar mal ya que sintió celos por la Mística. Jorge Luis le pide que deje de lloriquear porque de ahora en adelante quedarán como amigos ya que son completamente diferentes. Mientras tanto en la mansión Cordelio recibe unas flores y Berenice le pregunta de quién son. Este le informa que la señora Malvina las pidió para María Mercedes. Berenice no come de cuentos y asegura que Malvina no adora a Meche. De regreso a México en el aeropuerto Jorge Luis se asombra al ver a su madre y le pregunta qué hace ahí. Ella le pregunta a Meche cómo le fue. Jorge Luis la interrumpe y le aclara que María Mercedes se va con su hermana a su casa. Su madre pregunta qué ha pasado y Rosario le explica que su hijo estuvo enamorando a una vieja y Meche le armó la bronca. Malvina le dice que esos son problemas de esposos y los pueden resolver. María Mercedes le informa que ya está harta de humillaciones y le devolverá todo el dinero. Malvina se alegra y le manifiesta que es una gran prueba de amor. Rosario le dice que es una tonta porque va a volver a la miseria. Su hermana le comenta que no le importa ya que no quiere saber nada de Jorge Luis. Magnolia le comenta a Ana Cruz que se ve obligada a pedirle dinero a Meche para que la ayude con los gastos de Memo. Mientras que Malvina le pregunta a su hijo si es cierto que la billetera le quiere devolver todo. Él le responde que sí pero no aceptará más que solo la casa porque tampoco la dejará en la calle con un hijo. Su madre le deja en claro que ella va a recuperar no solo la casa sino todo. Rosario le hace ver a Meche que es bien bruta si regresa todo el dinero. Ella está empeñada en que no quiere que la tilden de ladrona. Rosario le manifiesta que no lo es y le pregunta dónde van a vivir. María Mercedes le responde que regresarán a la vecindad pero Rosario no está de acuerdo recordándole que está embarazada. Además que debe buscar su ropa porque se quedó en el coche del chofer de su suegra. María Mercedes le grita que le es fácil hablar cuando no es ella la que está sufriendo. Por otra parte Jorge Luis le ordena a Cordelio que desocupe sus maletas para que su esposa la ocupe. Malvina le pregunta por qué toma esas decisiones si ella es la dueña de la casa y le advierte que buscará a Meche para que regrese con ellos. Por otro lado Meche llega a la oficina del licenciado y le dice a Tomás que va a ver a su abogado. Él tristemente le pregunta si no se enteró por los periódicos que el licenciado Portales falleció. Meche queda atónica. Tomás le explica que ahora todos los asuntos son manejados por el licenciado Andrés, primo del licenciado Portales. Meche en llantos pregunta qué pasará ahora. Mientras que Malvina llega a la casa de Meche y Rosario le dice que su hermana no está. Malvina le informa que María Mercedes debe regresar a la mansión del Olmo. Del mismo modo aparece Meche y Rosario le dice a Candy que deben dejar a solas a las señoras. Luego Malvina se rebaja ante su nuera pidiéndole que vuelva a la casa ya que no permitirá que su nieto pase hambre. Meche le manifiesta que Jorge Luis no la quiere. Malvina le asegura que sí y termina convenciéndola de que regrese a la mansión. Magnolia llega a la casa de Rosario y les pregunta por Meche. Ella le responde que está en su casa, pero la señora en asombro pregunta si pasó algo. Estas no le dicen nada, a lo que Magnolia expresa que debe hablar seriamente con María Mercedes. Rosario le manifiesta que si debe hablar con Meche tendrá que ir a la mansión del Olmo. Magnolia le hace ver que no conoce la casa ni tampoco a la suegra de su hermana. Rosario le insiste en que mejor la visite. Magnolia le comenta que mañana lo hará. Asimismo, al día siguiente esta se aparece en la mansión y María Mercedes se coloca feliz. Magnolia le informa que deben hablar de Guillermo y le comenta que Memo ha cambiado, por lo tanto le pide que la ayude porque ella ya no puede. Meche le pregunta por qué llora por un desconocido y esta no dice nada. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una sonora.